No me hablen de amor, Cupido no existe para los hombres como yo, sé que hay mujeres que sufren en desamor. Bueno y estamos de regreso en Arte y Espectaculos TV, después de haber disfrutado de nuestra recomendación del séptimo arte, que en esta ocasión está disponible en la plataforma de Netflix, bastante romántica, ¿no? Esa selección de esta semana, pero yo creo que le va a gustar muchísimo, sobre todo que se parece un poco a una película que también se presentó, sin embargo tiene algunas diferencias, incluyendo que esta la hicieron desde Francia City, para decirlo en español, debe decirlo en francés. Pero bueno, nuestro invitado, nuestro primer invitado de la tarde de hoy, viene a traernos su música, la pasión que le envuelve, y esas cosas que viene haciendo ya de manera formal, y que está aquí para promocionarlo y presentarlo a todos ustedes. Y él es Cano Keys, Cano Keys, ¿verdad? Cano Keys. Cano Keys, o sea, Keys es como llave, ¿no? Como Alicia Keys, ¿no? Como Alicia Keys, exacto. Perfecto, bueno, pues bienvenida. Gracias por sacar de tu agenda y poner Arte y Espectaculos TV para hablarnos de tu proyecto musical. Muchas gracias por tenerme aquí, a su audiencia, disculpa que mi español no es perfecto, pero gracias por tenerme aquí y estoy emocionado, muchas gracias. Bueno, a mí me encantaría saber ya qué tiempo tienes en la música. Sabemos que, bueno, eres muy joven, pero ahora mismo la mayoría de los artistas empezaron jóvenes con esto de la música, hacerlo como un hobby, otros hacerlo de manera ya como profesional, pero no tan profesional hasta que le pusieron seriedad. Pero en el caso tuyo, ¿cómo ha ido esa agenda? ¿Cómo fue todo? Bueno, yo inicié, bueno, como muchos en la iglesia, después de eso, cuando ingresé a bachillerato, me gustaba mucho rapear. Yo era rapero, bueno, trataba, inspiraba a ser rapero. Luego me puse a aprender a tocar instrumentos y a cantar en coros de bachillerato. Y me comenzó a gustar el canto y el piano. Entonces comencé a aprender piano y me fui hasta que logré tocar con Luis Vargas. Duré nueve años tocando con la agrupación de Luis Vargas. Y al final de esa época de tocar con él, con muchos diferentes grupos, como músico, produje par de temas para diferentes artistas también. Entonces se me dio la oportunidad de promoverme o cantar junto a Antonio Santos y Luis Vargas en los 25 años, en el Mares de Suscuacar. Eso estaba, o sea, yo creo que eran 20.000. Habas rotado. Sí, eso estaba masivo. Y ahí fue que decidimos lanzarme. Ok, o sea que no tienes un gran tiempo lanzándote como artista en tu proyecto musical. Pero sí es importante destacar algo. Y es que elegiste hacerlo tras llevar un camino de preparación. Porque sin darte cuenta, todo este camino ha sido de preparación. ¿Cómo ves ahora esta transición? Bueno, voy a ser artista, pero ya no estoy haciendo producciones para otros, ya no estoy siendo parte de otros proyectos, sino el mío. ¿Cómo ves, cómo percibes, cómo saboreas esa transición? Bueno, sí te puedo decir que esta transición me ha hecho entender mucho más las decisiones de los artistas en las agrupaciones que yo tocaba. En realidad, es una transición de ser músico a artista. Cuando uno está detrás del escenario, uno depende mucho de los artistas que están antes, porque la atención está sobre esa persona. Pero cuando eres tú y depende de ti, si el público goza contigo o te tiran basura, o sea, eso depende del artista que hablaba antes. O sea, yo tengo que aprender eso. He aprendido eso con el tiempo y creo que tuve la mejor escuelita de eso. Ok, pero mira, hay un tema y te quiero preguntar. O sea, tú trabajas producción, ¿verdad? Pero en tu caso, ¿tú estás produciendo tu música o tienes un equipo de producción musical detrás de ti? ¿Y cómo te llevas tú con eso en tal caso de que tengas alguien? Porque, ¿verdad? ¿Tú te imaginas que dobió producir un productor que va a cantar una... O sea, es como que... ¿Y tú qué? Porque tú tienes un nivel de exigencia, ¿no? Sí, sí. No, yo compongo mis canciones. Las canciones son de mi teoría. Soy dueño de mis canciones. Yo para ciertas canciones busco ciertos productores para buscar cierto color. Por ejemplo, en el tema No me hablen de amor, ese tema se utilizó a Lincoln, que trabajaba con Nati Natasha, Rewire, que trabajaba con Farruko, y Eunel, que trabajó con Romeo Santos en varias canciones. Yo creo que él hizo un par de arreglos para él. Entonces, yo, por ejemplo, yo le presento la idea, tengo las letras, la melodía y los acordes, claro. Le presento eso y le digo, mira, yo quiero hacer esto con este flow, esta idea, quiero meterle este ritmo, quiero... Pero, en fin, los productores... No, y sobre todo que la coionía ha sido perfecta, ¿no? Porque si no, el producto no fuera tan hermoso como lo hemos podido escuchar. Cuéntame un poquito ya de tu proyecto, este tema que estás promocionando. ¿Quiénes son las personas que están trabajando contigo en esta etapa que estás viviendo y que estás disfrutando? Bueno, el tema, el corte que estamos realizando ahora se llama No me hablen de amor. Estoy trabajando ahora mismo con Elvin Polanco, Elena Villorio, Marcos Boruca, quienes son mis productores ejecutivos, y la Pintoniza está también trabajando con nosotros con la parte de medios aquí en RD. Tengo como tres días en el país, y ya yo creo que hemos hecho como 20 televisiones. Sí, o sea, ha sido soporte. Sí, me han estado ayudando. ¿Por qué este género? ¿No el rap? ¿O no el reggaetón? Bueno, como que siento como que yo duré un tiempo tratando de encontrarme. Porque, por ejemplo, el rap fue porque yo viví muchas cosas en Nueva York, o sea, de donde yo vengo, y eso fue parte de mi cultura. O sea, americano, el hip hop, y todo eso, o sea, el flow de allá. Yo incluso antes yo no vestía así, yo vestía con poloche ancho, pantalones anchos. Bien hip hop, bien, bien, you know, yo, yo, dime. Bien, yo, yo era un dominican york, un dominican york, como se dice, sí. Pero eso cambió cuando, mientras más me enamoré de la música. Cuando aprendí a tocar piano, guitarra, bueno, cuando ya comencé a ser más profesional, eso me causó como más interés en la bachata. Y vi el público cómo lo aceptaba, y yo también. Muchas veces, te digo la verdad, o sea, yo tocaba con Luis muchos años, y habían canciones que tampoco me sabía, pero la tocaba y la sentía, y veía el público, le encantaba. Entonces, yo quise como traer esos dos mundos juntos en un solo proyecto. Porque hay gente que hacen música y quizá en un momento u otro hagan una bachata trap. Pero siento como que nadie está tratando de decir este mi género. Ok, identificarse. Exacto. ¿Qué tiene esa agenda? ¿Terminas esta parte de los medios en República Dominicana? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es el próximo país o el próximo espacio que va a conocer de ti, va a trabajar contigo y va a abrazar tu música? Bueno, ahora mismo estamos terminando en la capital. Yo creo que la semana que viene nos toca Santiago. Santiago, o sea, más ciudades, lo que no sé, la gente, exactamente dónde. Ok, o sea, que vas a seguir en República Dominicana por dos semanas. Hasta el, por dos semanas, por una semana más. Ok. Vamos a estar aquí. Después de aquí regresamos a Estados Unidos. Yo tengo que ir a Washington DC, que tengo una presentación en el Capitolio. Estaremos cantando ahí para, es un festival colombiano que estarán ahí en Washington DC. Sí, síganme en las redes que lo verán, si quieren ver ese. Sí, por cierto, dile a la gente a tus redes sociales y dónde puedes cargar toda tu música. Sí, me pueden encontrar Kano Keys, K-A-N-O, K-E-Y-S. Se lo pueden encontrar en YouTube, Instagram, Facebook, o sea, todas las plataformas me pueden encontrar así. Bueno, por Kano Keys, muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros en Artes y Espectáculos TV. Desde este escenario te deseamos todo el éxito del mundo y que la dulzura siempre te acompañe. Y porque cuando uno tiene tanta bondad en el corazón, pues las cosas fluyen y no hay tanta verdad, no hay tantos tropiezos. La vida como que se ordena, ¿no? Cuando tratamos de hacer las cosas bonitas. Y de verdad que tú tienes un proyecto musical muy hermoso que espero que cuando vuelvas a la República Dominicana, vengas aquí a las giras me guardes en la maleta porque yo quepo bien, estoy rebajando, me puedo llevar al mundo. Yo manejo redes sociales, pero nada, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues todo el éxito para ti. Recuerden seguir con las redes sociales, descargar toda su música. Y por supuesto, vamos a disfrutar de música de Kano Keys aquí en Arte y Espectáculos TV. Que entregan todo y sin pedir nada a cambio, le pagan con traición. Dime que no es así, dime que yo no tengo la razón, no lo hicieron a mí, te lo pueden hacer a ti, no te voy a discutir. Aunque sé que tú me dirás que no, yo te dejo fluir, porque sé que yo tengo la razón, no me hablen de amor. Cupido no existe para los hombres como yo, sé que hay mujeres que sufren en desamor. Que entregan todo y sin pedir nada a cambio, le pagan con traición, no me hablen de amor. Yo sé que dijiste que era yo, que me ibas a dar tu corazón, que no había nadie como yo. Que estúpido fui yo, dime que no es así, dime que yo no tengo la razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!